...de tal modo la fe, que esa vida divina se vea reservada de pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movido por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso propio de su bautismo, renuncien al pecado y proclame su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual este niño va a ser bautizado. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí. No sé cómo me lo quisieron renunciar. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de los muertos y está aceptado al derecho del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos puede armar de uno como uno. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!